Mi vida es simbol Mi vida es simbol, simbol imagina Mi quemo pa' eternidad Mi vida es simbol, simbol imagina Mi quemo pa' eternidad Contigo lugar de mi corazón Yo en un porquí te voy, bo Quítame, no, no, no Mi quemo pa' eternidad Mi quemo pa' eternidad Mi quemo pa' eternidad Mi corazón da papo Mi tu regalo Mi quemo pa' eternidad Mi amor nunca noto tu engaño Un día simbol Ta vira manera de caos Romeo con Juliet pero me da tiempo pasado Te amo, mi tu no vela Mi tabo chamo Bota mi turcos Mi comienda, mi agua Mi estimaba unico muñe Después mi mamá Un día simbol Tanto dura maneta milaña Ahora volta conmigo O nada onda si falta Ni amiga ni casa Formo un familia Queremos y duchir Iba a vomitar Pensar tu día Prometo que vomita Sanificación de estima Morte y mi malo Ibo da mi medicina Pensé y duchir Tu vida simbol Tu simbol Imagina Mi quemo pa' eternidad Mi quemo pa' eternidad No tengo lugar De mi corazón Yo en un porquite foivo Mi lo hababo tu eternidad Manele i waslang E trato con mi nabo Yunga y lobo iguala Tu chitabo Mi que compartí mi vida con él Un río en cieco Mi te hace perdón con él Un día simbol Mi no sabe más Dime así Seguridad Estaba sentiendo Por falta mami Mi que va a votar De mi braza No va ni mi Pa' sempre mi amor Que vos mi te compartí No te amo los tianamitas Si te enseño Aguante y duchis Eternamente Mi que voto un tu cúmio Aunque no estuta muri Si vende y no te quita Mi hombre Sabí si me te sufri Siempre la verdad Eterno Mi que te cubo No quiere mi deriva Y es muy bueno Ero un chulo El afobo un po' cava Manevo un po' conto Ante al bar Di corazón mi estimado Y quevo una eternidad Un vida simbol Sin por imaginar Mi quevo para eternidad No tengo lugar En mi corazón Y un buen amor Y te fue vos Mi que te dejando mi vida simbol Mi quevo para eternidad Eterno Mi quevo para eternidad Mi quevo para eternidad Siquelmun